Tu amor siempre fue el niño amor, el tierno amor adolescente de eres mi garza y mi Elena de Troya, de cuánto te quiero y sin ti no hay más luna. Pero yo nunca fui Elena, yo nunca fui Elena y ni siquiera Penélope. Yo nunca fui ese tipo de princesa que se espera sentada escuchando odas a su belleza. Porque yo era más la Satín, la Agripina, la Teodora de Bizancio que administraba y quebraba imperios con una palabra, la Dama de las Nieves, la Némesis Moderna y la Antigua Lilith. Porque yo era más la Salomé y exigía cabezas, y exigía sangre y acción en los pactos, exigía muestras de cosas imposibles y ahora me traes Saturno y mañana te pediré Júpiter. Todo fue divertido hasta que viste que mi guerra jamás acabaría porque yo era la guerra y la guerra era yo. Porque llevaba las polémicas, las raíces y jamás me bastó la mera existencia. Y entonces, entonces venían los días torbellinos en los que yo ponía el mundo del revés y escupía espumarajos y gritaba profecías como Casandra en sus peores rachas. Venían los días estándar en que lloraba como una niña y pataleaba como intentando apartar semejante carga, tanto vacío como hay en todo y la responsabilidad de andar con la cabeza erguida. Además, tú ya sabías de mi estúpida manía de creerme la gorgo de Esparta, la cleopatra de Egipto, la rebeca de Winter y la peor de las erinias, la novia en la boda y el muerto en el entierro. Y a mí siempre me ha gustado ir a verte con los ojos de Medusa, con los pelos de Medusa y el lenguaje de Medusa, a ofrecerte rituales tentadores de pecados y manzanas, donde sólo tú sabes paliar los días estándar, los días torbellinos, la carga, donde sólo tú sabes hacerme creer la diosa de la disputa, la Juana más loca de todas y la Medusa, más Medusa, que jamás haya visto la historia. Y en eso, en eso te doy la razón, porque yo nunca fui Elena, yo nunca fui Elena y ni siquiera Penélope. Gracias.